este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo vale misión vámonos por un bugatti lleva las piezas por de no las he dejado en el búnker vale pues me llevo metal me llevo de esto o sea y un poco de madera y un martillo a juntar todas las piezas no en una caja he visto un coche ya va dos tíos dos tíos dos tíos dos tíos tres tíos donde en 20 han matado a uno uno con le meto me han visto creo mochas de chapa o lo han matado hit al de rast mochas hit al de rast le he dado hit vale he matado a uno creo que se van uno muerto dos se van corriendo ¿dónde dos dónde? por aquí abajo van corriendo uno se va corriendo eh le he dado una el agazo tío rematao una aquí rematao uno eh le he dado una dos lo veo la otra ha muerto se fue uno a la derecha eh lootea ese el resto no estaba disparando a nosotros ya le he movido me va a perder uno se va hacia la derecha dices si puede que detrás de esta casa está creo que si no no se no se no creo que está muerto ahí ahí hay un tío muerto detrás de la casa si ese creo que es que se ha muerto si se ha muerto ahí tenemos un coche vamos a coger ese y con ese buscamos otro ¿no? se lleva semi gas coche es que no se si voy a tener luego para reparar otro escúchalo guarde dos trozos de tres compas tenía que pasa? de la aguña tenemos unos bordes joder déjame respirar hermano que necesito respirar descubrir el aire fresco dios que temazo quiero escucharlo nos vamos a traer un mini bordes en el coche tu te traes el coche de vuelta te lleves las cámaras y los portátiles toma las piezas y para que lo repare y luego pero que te vas a zoom resto o que? que si hombre a ver si pues te van a tener que parar cada dos por tres reparar hombre el coche está bien F ¿y ahora que compañero? ¿como será la vuelta de esto? empujándole está vivo ahí algo que me ha hecho un extraño ¿que haces? empujada para atras ahí esta aprovecha y arreglalo ¿no? pues esta bien está en mi vida todavía Vámonos a esto puedes ir repáralo antes de irte donde estas tu es donde esta el submarino? no esta en la casa esa de ahí un 64 ¿cuantas explosivas hay? 42 trate el F4 explosivas algo para tirar la explosiva ahí hay un embarcadero hay un embarcadero ahí en la costa trate todo el lugar de que haiga que nos vamos y decontes mira acaban de pedir los pueblos a Petro Grande creo nos vamos a la Petro Grande decontes con el submarino hay que hacerse una embarcadería aquí llenarlo de barcas tío si se oye el submarino loco a los petamos y nos los llevamos metenle el 64 el que quiera tal vez debí después de mí yo no voy a poner ni después de mí ni delante mí a nadie, dale Creo que la has cagao, eh La has cagao, pero bien ¿Por qué? Porque por aquí no va a salir el submarino por los hielos ¿No me has dicho que quiera? Sí, pero tampoco lo he visto yo Pero es fe, no va a salir el submarino Sale, sale, si sale Que va, que va, que no sale Si sale, si sale Level 2 y todo, sale Espérate tú, que no hay que aquí de todo Una chetopeta Ah, un botiquín y mierda Un neopreno, póntelo para secar ¿Es de una plaza o de dos? De dos, ¿no? De tres Que va, bro, esto no sale, eh Va a tocar No, es que ni sin ciegues te puedes meter Espérate Hay que empujarlo Pero no va a salir con los hielos Pero si te sale Sino que hay hielos, borde Hay hielos, si no deja ni salir a Renzo Vamos a tener que apretar la otra puerta O eso, o motopico ¿Dónde hay hielos? En la puerta Trate un motopico de casa, borde, ¿puedes? Espérate que estoy aquí O tú, Renzo, pégate aquí Porfa, ahí vente con un motopico Esto era para empujar submarino Me sale a rato, ahí está Me sale poquito a poco Pues nada Esperemos que no nos lo roben Vamos a casa Cógetelo Apaga la luz Vamos a equiparnos bien Yo voy a curarme, tío Y comer Y nos vamos a una Petro ¿Vamos la idea en la casa esa, borde? ¿Cuál? La del iceberg Sí Vamos para allá de una Vamos a sacar submarino Para dejarlo ahí ahora, ¿sabes? Funcionamos así, chaval Vamos el mini Aquí la estrella al borde Suje, espero fuera Que me voy ya Es que hielo era, borde ¿No te acuerdas? Es que hay dos Hay uno Hay dos casas Ya, pero yo quiero un 3x3 Un 3x3 está delante El cuarto minero Vamos ¿Dónde dices que está la tela, Renzo? Llevar un hash Y cada uno también Por ser mojáis Al subir Sí, en hasta aquí Es solo yo Que se lo fixo Yo, coche choque El daqué del fondo, ¿eh? ¿Qué? Era un domingo La tarde Me fui a los coches De choque ¿Esto es submarino, dame? Es nuestro Ah, nos dio el coche ¡Loco! Cogele el low a... Llámame Es para allí Que se suba uno Y el otro El del low Que se sube El que lleva el low Yo no Pon el low Te cae Hostia No No, no No te caes Ni coña No, no, no Pues subido Tira, tira Tira, tira Perfecto Pero si aquí no te caes Si aquí doy yo a la Petro Con el David Está chitao Esto es la tontería más grande Que puedo hacer Hacerte una base En un hielo La tontería más grande Que puedo hacer, bro Aquí O aquí Di borde Ahí O ahí La puerta está allí Yo creo que está aquí Allí ¿Tú crees? Toma En el mismo lado de la puerta Nunca está Está en el otro Yo si lo pongo en la otra puerta Ya, es un decir Es un decir No, no, no No, no Pues no está Ni en el otro Hay puerta ¿Hay armario? Despawn, 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 despawn Mira que hay un armario Han despawnado, loco He agarrado 6 tech trash Una puerta de volarmore Un explosivo De verdad Mira Mira si llevo el lanzapermos Atrás de la espalda ya Pero como van a despawner Así de rápido Se ha metido para abajo el lanzapermos Lo has cogido No, se ha... Está aquí el lanzapermos Está abajo Pero como... Como que despawn Han despawnado antes de... Pero como... Tan rápido Tan rápido no Que se ve que los pavos han ido Desde hace rato Ya habrá quedado esto Porque es tier 3 Recuerda El explosivo tier 3 Mira si... Mira donde hay una barca Mira donde hay una barca Llevaros a la orilla Borde Dímelo Eh... Me he puesto un has ¿Te vienes? Eh... Vamos Vamos a entrar a la casa De los otros vecinos A ver si no... Como no estén eso Le tiro ahora Desde el Tiri Con los pepos que hay Esos tienen chicha Mira que casa loco Que la refinería Salen con mini Tienes... La cámara Vendrán a por el... Fuma la peña tío Haciéndose una china Mira mira Está bajando ahí al lado La casa de H6 No, eso lo han tirado El mini un montón de veces Yo no sé tío La peña Una china igual En este tipo de servers Tío Tienen Que flipao Es que está abajo ¿Quiere ver? Sí Un semi Ahí lo vendí Son dos El otro está para la derecha Una que está lutando Doble bocha Doble bocha Para la izquierda En la casa En la casa ¿Me cubre? Me cubre Un C4 lleva a este Lo lleva todo ¿No? Vamos Vámonos Casi Crack Mira el rey de izquierda No están mirando Vente para acá Vente para acá Vente dentro Se me ha roto la MP5 Ni me da cuenta Sí, está ruseando otro Tírame de otra Toma, toma, toma Toma, toma Está ruseando otro Sigue, sigue Está ruseando Borde Está ruseando Vale Vamos a esperarlo por aquí Lo veo Lo veo En 30, en 30 En 30 Te ha visto Pero bro Como saben tanto Creo que lo he tumbado No lo sé si lo he tumbado 100% no lo sé Sí, creo que el otro va levantado Tres al otro Otra aquí Los dos de arriba han muerto Me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado Tira el C4 al suelo Tira el C4 al suelo Y mueve Te ve pues así Me ha matado Esconde el C4 Y si quiere esta pelea En el muro Muy tocado A 32 Se está curando Me va a rematar Me remata Aguanta, eh Vuelvo ¿Dónde nos mataste el borde? Ahí, en el montículo ese de piedra Espérate que me arrimo Y te lo digo Aquí hay uno muerto Dos, dos Tienen que haber dos Tienen que haber dos Aquí hay uno Sí, dos juntos muertos Ahí, ahí, mira Ahí Aquí, aquí estoy yo Lootealo Pillo el C4 ¿Quieres balas de acá? Falta un Thompson dentro de la Tranger El borde Cubridme que llevo el C4 Voy a casa, dejo el C4 y vuelvo Vale, no te lootea nada Vale, quita, quita No te pongas delante, bro No podía disparar Es que no sabía de dónde estaba Si disparaba, te mataba Si disparaba, te mataba, tío Ya, ya me he fijado Eh, os va uno por detrás ¿Coordenada? Me ha tumbado, me ha tumbado Está dentro del... ¿Le da una? Yo le he dado a otra, eh Lo veo al otro, eh Aguanta, eh Doble, doble mocha, muerto ¿Cómo está el borde hoy? Vale, tengo aquí otro, creo Sí Dos, tengo dos, creo Cogerlo, lleva Python, eh No puedo lutearlo Voy a... En el muro, en el muro Le he dado dos En el muro uno Sí, sí, le he dado Vale, aquí hay otro Luteo aquí también Lepto Dime ¿Has luteado? ¿Qué? Corto Que ese es el que se ha luteado, eh Yo recién llegaba Hay uno que ha salido de la casa en... N8 Ya lo veo, ya lo veo He pegado a tres, eh He pegado a tres He pegado a una más Pues tiene que estar reventado ¿Lo habéis matado? No Escuchame, baja a borde ¿Te baje? Sí, 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 sí ¿Te baje a dónde? Vamos por ello Con los pepos que hay Borde, lo suyo es que tú coges un sitio Donde le puedas meter todo el rato mocha Allá a la izquierda en la montaña Vete para allá ¿Izquierda? Sí No sé ya desde ahí, eh Voy a probar, pero No, tienes que meter dentro de la casa A la hora de reidear Así que Renzo En cuanto pete la puerta Te metes para dentro de la casa Toma Escalera Estoy por petarle las cuatro paredes esas Le subimos Falta otra escalera, bro Sí, no le hay una Le petamos las cuatro paredes Y nos metemos en esa planta Porque eso no es honey Eso... O sí No sé ¿Es un dos por uno la casa? Puede ser Aquí no veo nada, eh Pepe, por la puerta Estoy largando Trampillito, eh El tibio sube para arriba Renzo, ahora también ya está ¿Nadie arriba? Vale Renzo, entra de una Puerta abierta de garaje, eh Entra Renzo, toda la puerta abierta Todo abierto, todo abierto Ponte la puerta cadera Ponla bien, eh No la pongas muerta Eh, ha cerrado Torreta Torreta, sí Si le metemos tres Reventamos las puertas Gracias que ha cerrado Y rompemos la torreta, cari ¿Qué tenéis? Entra Renzo Está ahí alfongado hasta aquí ya, eh Está la batería ahí Pepo, lo ha matado Levántame, 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 levántame Levántame, levántame Lo ha matado, eh Vale, vale Puertas, puertas, eh Mira, 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 mira los picks, eh Amper Meteos, meteos de una Meteos de una Bueno Sí Voy para adentro Está aquí abajo el tío, eh Vale, Amper Están saliendo los hornos Están saliendo los hornos Amper Muerto, buenísimo Escúchame Esto no ¿Será doble suelo? No, no, no doble suelo, ¿no? Yo creo que no es que ha cimiento alto No, 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 no Vale, Amper Quítalo Aquí, empieza a tirar Pepo ahí a la esquina No, 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 no Uy, te mato, Amper Allí es donde tira el C4, cabrón Uf, más cagao Ahí, tírales Pepo Escúchame, 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 escúchame Escúchame, escúchame, escúchame Borde tu cubre fuera Muerto, muerto el del horno No, voy a salir, voy a salir Tira otro Eh, que me ha tirado un Pepo, loco Abierto aquí abajo Muerto, muerto Con puerta abierta el horno Me ha tirado Pepo ahí Muerto Tengo bunker Tengo bunker Tengo armario, armario roto Le he pillado un Pepo de alta, eh Vale Tengo todo, eh Hijos de puta Tienen bastante azufrito, eh Necesito armario y cosas Trate, trate Armario y cosas No lo voy a gastar, no vaya a ser que El cuadrito tiene, eh El horno, bro, el horno Hay que rodear el horno Sí, sí, pues cubrí que no salgan del horno Tengo que romper los sacos Estoy haciendo yo armario Vale Cuidado Aquí está la subida, eh Amper Deberíamos de petar esta puerta La voy a petar, Amper Todo abierto, eh Sube, sube para arriba Aquí cerrado Aquí abierto Eh, puerta chamba Tengo un Pepo Tengo un Pepo Tengo un Pepo Venga, va Aquí hay azufre Sube Dos puertas más Y trampilla Esas puertas darán a los pins, ¿no? Sí Vale Creo que no hay nada No, no, no Vamos a grifear Abajo, abajo es lo que hay Que no esté Vamos a grifear Ya, yo he visto la batería Pepazo para adentro La batería, loco Ahora que el pavo No sé dónde estaba Pero me dio Aquí De frente Está Bueno, ya está asegurado todo Lo único que no Desde arriba podrán cerrar puertas Pues puede ser Creo que el armario No tiene gode ya No pasa nada Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos